Y ahora vamos a conocer un poquito más a una figura de nuestra canción, de la mano de Florencio Solchaga, Concha Márquez Piquer. Esta mujer de ojos color de mar, que como la parrala del sí y el no suscita controversia, lleva dos apellidos de peso, el del gran torero Antonio Márquez y el del mito sagrado de la canción española, Doña Concha Piquer. Primero me sugieren padre y madre. Y después supone para mí el saber que han sido dos grandes artistas. Uno, cada uno en su género. Antonio Márquez fue un gran torero y todo el mundo sabe quién fue Concha Piquer. Yo creo que está en el ánimo de todos de saber que fue una gran cantante. Eso es lo que me sugieren esos apellidos. Ella nació cuando su madre, la diva de Los Ojos Verdes, Las Cinco Farolas, era el top de la tonadilla. Quizás por eso Concha haya tenido esa fama de niña consentida. ¡Ay, Dios mío! Ya salió aquello. Bueno, es que, verás, a mí me gustaría explicar que el haber estudiado tanto en Suiza como en Londres no quiere decir que yo sea imbécil. Es decir, que a mí me gustaría que toda la gente de mi generación se hubiera educado exactamente igual que yo. Lo que pasa es que piensan que por haberse educado fuera y saber idiomas, pues soy repipi, idiota, quizás una niña imbécil, una hija de mamá, simplemente. Y no, a mí me gustaría que la gente supiera que no tiene nada que ver el que uno sea culto para ser absolutamente tocable, tangible y absolutamente humana, que es lo que yo creo que es mi mejor cualidad. Yo creo que Concha es un ser absolutamente imaginativo, lleno de fantasía, lleno de ternura, lleno de bondad, de generosidad, de belleza interior y exterior, que es capaz de emocionarse con pequeñas cosas, que es capaz de entender las grandes cosas. En fin, puedo empezar a decirte una serie de adjetivos realmente calificadores de ella y puede parecer que estoy hablando de una manera muy subjetiva y que no tengo objetividad porque estoy enamorado de ella. Pero realmente creo que es una persona absolutamente admirable. Concha Marquette Piquer se casó muy joven a los 17 años. ¿Fue por un mero capricho o por amor? Yo he sido un poco caprichosa desde muy pequeña. Lo que pasa es que a los 17 años uno se cree que se lo sabe todo y realmente ¿qué sabemos a los 17 años? A pesar de todo, tengo que decir que yo tengo un recuerdo maravilloso de ese matrimonio, que yo no estoy nada arrepentida de haberme casado con Curro Romero y que al revés estoy agradecida a Dios porque hemos tenido dos hijas maravillosas, las cuales son fruto de ese matrimonio y que, pues no sé, la vida cambia, te hace cambiar y no es igual tener 17 años que llegar a los 30, a los 35 y ahora mismo a los 39. Pero Concha conoció más tarde al más arrogante y mejor plantado, como si de un Vargas Heredia se tratara, al intérprete de obras como Sur de Grín o Los Gigantes de la Montaña de Pirandelo, a un madrileño de 44 años que últimamente se prodiga poco. Yo hace mucho tiempo que trabajo mucho menos de lo que yo creo que debiera trabajar y de lo que yo quisiera trabajar. Realmente ahora mismo que estamos en el mes de octubre, hace como 6, 7, 8 meses que yo no hago nada. Lo último fue una intervención que yo creo que es importante dentro de una película admirable que ha hecho José Antonio Páramo, basándose en la novela del Rey y la Reina de Ramón J. Sender, que creo que se ha estrenado recientemente en el Festival de San Sebastián y que creo que la van a pasar por televisión. Dinos ahora, Ramiro, ¿qué hay de ese proyecto de llevar al teatro la vida de doña Concha Piquera? Bueno, pues es un proyecto que yo creo que nadie, por supuesto, mejor que Concha Márquez Piquera en este país es capaz de cantar las canciones de su madre. Quizá porque las conoce perfectamente, pero sobre todo porque tiene la voz absolutamente la más apropiada y que en tantísimas ocasiones cuando ella canta canciones de su madre la gente no sabe diferenciar o discernir dónde acaba una y dónde empieza otra, porque son como muy parecidas y muy iguales. En este sentido es muy lamentable una experiencia discográfica que ha habido recientemente, en la cual una cantante ha cantado canciones de doña Concha Piquera, cuando creo que la persona más indicada en este país para cantarlas sería su propia hija. No, por nada, sino simplemente porque creo que las canta absolutamente dándoles ese murmullo que ella tenía. Hay un amigo mío, pintor que se ha muerto hace poco, un gran pintor, que decía que Concha tenía el murmullo de la Piquera y la fuerza de Barbra Streisand. Y Concha, a la cual Ramiro escribe un verso todos los días y brindan con champán por haberse encontrado, admira y quiere a sus hijos. Los hijos son siempre problemas, ¿no? Siempre. Yo soy un problema para mi madre también. Y son cuatro problemillas, pero gracias a Dios son maravillosos. Mi hija Concha es azafata, a la cual amo profundamente y a mi hija Coral también, que quiere ser cantante, por cierto, y lo está intentando muy, muy duramente. Y los hijos de Ramiro, que yo considero como míos también, puesto que su madre murió en accidente, son dos chicos que tienen una edad difícil, pero que en estos momentos cada uno está en su colegio, uno en Pravia y otro en Salamanca, y están siendo muy juiciosos, y sacando los cursos adelante. Así que a mí lo que me importa es que el día de mañana sepan escoger muy bien y sepan ser felices, que es muy difícil. Pero esta mujer de ojos verdes como la albahaca, que ahuyenta el malfario con sal y vinagre, como una Lola Puñales cualquiera, tiene también su pequeña espina. Yo podría, por ejemplo, preguntar a Televisión Española, porque estoy un poco quejosa, que por qué Concha Márquez Piquér, desde el año 70, que estoy en esta profesión, no ha tenido nunca un especial, un especial realmente grande, de, por ejemplo, una hora, ni más ni menos que como otras compañeras, simplemente por qué, yo pregunto por qué no he tenido un especial. Yo lo estoy deseando y estoy dispuesta a hacerlo. El vino en un barco, de nombre extranjero, lo encuentra en el puerto, una noche cero, cuando el blanco faro, sobre los veleros, su beso de plata dejaba caer. Era hermoso y rubio como la cerveza, su pecho tatuado con un corazón, y en su voz amarga había la tristeza, doliente y cansada del acordeón. Y ante dos copas de aguardiente sobre el manchado mostrador, él fue contándome entre dientes la vieja historia de su amor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!